Hola, soy Rosa Becerril, psicóloga en el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Y hoy me gustaría tener la oportunidad de transmitiros la importancia que es saber decir perdón en aquellos momentos donde nos sentimos mal, donde sentimos que realmente nos estamos equivocando pero nuestro orgullo nos prohíbe poder decir a esa persona que tenemos delante perdona, me he equivocado, sino que sin darnos cuenta nos metemos en una batalla para conseguir tener razón intentando romper evidencias que es que son clarísimas tanto para la persona con la que estamos discutiendo como para nosotros. Cuando notes en el estómago que empiezas a sentirte nervioso, que empiezas a darte cuenta de que tu razonamiento no es lógico, para un momento respira y dile a la persona que tienes de enfrente perdona, tienes razón. Si por un casual en ese momento te encuentras metido en esa guerra donde no eres capaz de parar si cuando estás en tu casa o estás en el campo o estás en el metro, estás solo y tienes tiempo para meditar, qué ha pasado y en qué momento te has confundido en esa pelea la humildad es muy importante, manda un mensaje a esa persona y pídele perdón dile que te disculpas por haberte comportado, te disculpas por haberle dicho qué más da lo que nos haya dicho él, lo importante es lo que nosotros hemos dicho coge la pelota que se ha creado y ponla en casa de la otra persona libérate, si esa persona luego después de tu perdón sincero no reacciona o no quiere perdonarte tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer, pedir perdón sincero de corazón ¿por qué no lo pruebas? A veces pensamos que estos pequeños detalles no son importantes y muchas veces si realmente pedimos perdón a las personas que queremos esa humildad hará que esa persona se acerque a nosotros y nos dé la oportunidad de querernos tal y como somos con nuestros errores si estás en ese momento en que te das cuenta que te cuesta pedir perdón que empiezas a tener problemas con tu entorno que parece que como que siempre quieres tener razón llámanos y pide una orientación gratuita con alguno de nuestros profesionales donde podremos indagar un poquito más en tu caso de forma individualizada y poderte ayudar a que ese perdón sincero llegue de corazón a aquellas personas a las que amas para que vuestra relación sea duradera durante muchísimos años espero haberte ayudado no dejes de llamar y pedir una orientación online o presencial